Totalmente, totalmente. Reñogó Gustavo Huerta en Cogresal, se lo merece, por supuesto, el férguzón del fútbol chileno. Está con nosotros y es Cristian Cavieres, Cabigol, para conocer las novedades de la U. El lunes hubo reuniones, no está claro el técnico, pero mejor, el panorama lo aclara en este minuto, Cavi. ¿Cómo estás, Cabigol? Abrazo para ti. Rodrigo, Cristian, Edson, amigos de Red Goal en la Clave, un gusto saludarlos también en esta mañana. Sí, pues, porque se pensaba que el día lunes iba a ocurrir lo contrario a lo que pasó. ¿A qué me refiero? Que iba a ser un día de muchos anuncios en lo que respecta a jugadores que no van a continuar en la tienda azul para la temporada 2023. Y de alguna manera sucede lo contrario, como les decía, se determina en la interna de la comisión fútbol, la gerencia deportiva, y que el tema es que van a empoderar a quien sea elegido como el nuevo técnico. ¿A qué me refiero con esto? Que jugadores que de alguna manera están con vínculo contractual con Universidad de Chile, será el entrenador, el nuevo entrenador, quien decida la continuidad de estos elementos. Es cierto, hay algunos jugadores que internamente siguen muy cuestionados, como Jason Vargas, que lo hablábamos el otro día, Pablo Araguis, el mismo Luis Felipe Gallegos, y de alguna manera también Ronnie Fernández. Son algunos elementos, digamos, de la primera línea, por decirlo así, que tendrán que ser evaluados por el nuevo entrenador independiente, que en la interna de la dirigencia de Azul Azul saben que son jugadores que no dieron el ancho, que estuvieron muy lejos de lo que se esperaba, y que de todas maneras va a ocurrir algo con la elección del nuevo técnico, algo que se espera que sea esta semana. Por los tiempos me parece que eso podría ir retrasándose un poco. Hay muchos nombres circulando, otros que ayer definitivamente se cayeron de este listado, como Paqui Meneghini, por ejemplo, que renovó con Everton. Hay algunos nombres como el de Sebastián Becachese, que sigue siendo muy difícil, básicamente por un tema económico, más allá del deseo de algunos miembros del directorio de Azul Azul, nombres que van circulando, por ahí también lo de Martín Lazarte, Mariano Soso, que acaba de dirigir a O'Higgins de Rangaba, no va a continuar en la sexta región, y también aparece como un nombre que puede ser interesante, como otros que han llegado los currículum a la mesa del segundo piso del CDA, como por ejemplo el de Mauricio Larriera, lo recordarán ustedes, con paso en Peñarol, ayudante técnico también de Gerardo Peluso en la U en el 2010, en ese año que llegan las semifinales de Copa Libertadores, O'Higgins, que no anduvo también hace un par de temporadas, ¿cierto? Ese es parte de los nombres, lo propio el de Jaime García, que hoy día tiene una reunión importante con la dirigencia de Ñublense, y ahí están viendo Universidad de Chile, y ayer Michael Clar lo decía, hay algunos nombres que no son ni cerca de lo que ustedes han mencionado, es algo que vamos a tomar con mucha pinza, con mucho detalle, porque no quieren cometer errores del pasado, queridos. Cavi, te quería preguntar cuáles son los factores más importantes para la elección, si tienes acceso a eso, digamos, porque los nombres que mencionas, y que han salido a la palestra, claro, algunos seguramente más cercanos a la U, como Paqui, por ejemplo, que había trabajado, que lleva tiempo trabajando en Chile, pero ¿qué se busca? Se busca experiencia, se busca juventud para que pueda crecer, se busca que conozca el medio que haya dirigido en Chile, porque, no sé, tenemos distintos nombres, y por ejemplo, lo de Soso es por la campaña que hizo en O'Higgins, es porque San Paoli dijo que era un buen nombre, ojo, sin subestimar lo que puede hacer Soso como entrenador, pero ¿cuál es lo que empuja hacia una dirección, digamos, para que termine siendo el entrenador de la U? Mira, Baza, yo creo, esta es la opinión personal, que lo que de alguna manera lo que se busca es que no desconozca tanto el medio, porque precisamente por eso es lo que ocurrió esta temporada 2022 con los entrenadores que estuvieron, con Santiago Escobar, Diego López, que a lo mejor no conocían mucho el paño del fútbol nacional, y terminaron obteniendo malos resultados y cediendo tempranamente su puesto, entonces yo creo que por ahí va un poco, que conozcan, primero de alguna manera se interioricen en la idiosincrasia de la Universidad de Chile lo que se busca, en esa instancia primero me parece que un técnico resultadista, va de la mano del técnico que pueda sacar rendimiento en lo que respecta a números de manera rápida, porque es lo que más apremia la Universidad de Chile, a mí me decían algunos colegas que trabajaron de cerca de O'Higgins en relación a lo de Mariano Soso, que es un técnico que quizás cometió muchos errores durante la campaña, hubo mala lectura de algunos partidos, pero sí se interiorizó en lo que es la cultura de O'Higgins, un equipo que también va muy ligado de la pasión, el hincha y todo aquello, y eso puede significar en algún momento, más allá de lo deportivo, algo que puede ser interesante respecto a la Universidad de Chile, que también va muy ligado a lo de aquello, pero me parece que también el tema del presupuesto pesa mucho, en esta pasada acá en Azul Azul sobre todo. Pero Cavi, con respeto, eso de interiorizarse de la pasión, etc., tiene harto de verso, porque está bien lejos de buscar un técnico resultadista, pero decir, no, vamos a traer un técnico porque conoce lo que es la pasión y lo que puede conocer la pasión de Universidad de Chile, para eso que dirijan Túnez, que conoce harto la pasión de Universidad de Chile, o sea, lo que tiene que buscar la U son otro tipo de cosas. Cuando dicen, no, es que también porque es un técnico resultadista, está pendiente la resolución de lo que va a pasar con Palestina y Antofagasta, porque podría quedar fuera de todo, en un equipo o en una institución que muchas veces hemos hablado, que trabaja bien, que es más ordenada, etc. Dentro de la fúsqueda, porque hemos hablado de Soso, que al parecer es uno que está fijo, sí o sí, Beñato San José también aparece como nombre, aparece turuguayo que mencionaste, está Beñato, ¿no? Sí, 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 también está. De mañana distinta de jugar, no hay convicción ahí, porque Soso juega una vez, ahí quería llegar. Y en el Polo Norte está Beñat. Totalmente distinto, ahí quería llegar, o sea, coincidimos nosotros, son búsquedas muy dispares en Universidad de Chile, y por eso, disculpa Edson, de alguna manera quieren que el nuevo técnico, y por eso lo quieren resolver pronto, que el nuevo técnico también esté de la mano de la gerencia deportiva para planificar, a ver, yo juego de esta manera, entonces necesito este tipo de jugadores, y en base a los que están, a ver, con quiénes puedo seguir, con quién definitivamente no voy a contar, y ahí en base a eso también, ver el tema de los refuerzos, porque es otra cosa que también que Universidad de Chile tiene que lidiar con lo deportivo, lo que busca el nuevo técnico, y que también estén dentro del mercado a la mano, en lo que respecta a lo presupuestario. Estaría bueno también que a lo mejor eso fuese mutando, y acercándonos a la excelencia, en relación a cómo funcionan grandes clubes del mundo, digamos, acercándose a aquello, ¿por qué digo esto? Porque menciona algo muy importante, Gaby, es decir, nos sentamos, ¿cómo quieres jugar tú? ¿Cuáles son los perfiles de tu sistema de juego? Dentro de él voy a jugar con extremos, entonces este futbolista no me sirve para esta temporada. Podría ser también, digamos, en ese proceso de transición, porque uno puede pasar de no hacerlo, a inmediatamente realizarlo completamente, pero de que la U tuviese su forma, o que la U dijese, mira, este es el marco regulatorio, nosotros... Ahora sentémonos con los técnicos, mira, ¿te parece esto es lo que nosotros...? Esta es la U, así vamos a jugar nosotros. ¿Te adaptas? ¿No te adaptas? Bueno, dentro de la adaptación, conversemos, mira, me parece que esto, este jugador sí, este no, estos son los perfiles más o menos, o sea, que haya una mancomunión, pero no solamente el entrenador lo decida. ¿Lo tiene claro también el gerente deportivo? ¿Está en la línea de lo que quiere el proyecto Universidad de Chile y lo terminó estando mayo ahí por una circunstancia? Porque nos podemos encontrar fútbol ficción este año, por la tendencia, ¿no?, que lo está inventando, que ha pasado en la Universidad de Chile, que a mitad de temporada termina cambiando el técnico y termina cambiando nuevamente al gerente deportivo, porque lo que pasó el año pasado es que toda la responsabilidad recayó en rollero, lo terminaron sacando, terminaron sacando al técnico y se empezó a armar un proyecto nuevo, que al final tampoco estaba, que era nada. Entonces, ¿cuál es la convicción? ¿Para dónde va la U? Bueno, el punto es el siguiente, el barco errante nunca llega a buen puerto. Esa es la verdad y se aplica también en el fútbol. Y acá, nos pilla la hora, ¿alguna cosita chiquitita para cerrar? Sí, bueno, la pretemporada ya se estipula, el 8 de diciembre va a arrancar un mes de vacaciones, no quieren cometer errores precisamente de la era de la era de Rollero, que a los ocho días unirse a Chile ya estaba viajando a Argentina a jugar un amistoso con Colo Colo, entonces acá ahora tienen una pretemporada larga, que diciembre sea bien enfocada en lo físico, algunos partidos a puerta cerrada y enero comenzar con duelos amistosos. Coquimbo unido el día cuatro y el día siete frente a San Lorenzo, todos estos partidos en la cuarta región del país. La información de la U con Cristian Cavier, Escabigol, acá en Red Gole, en la clave. Muchachos, nos piden